La Asociación de Abogados por Michoacán asegura que el cobro del impuesto de derecho de alumbrado público es inconstitucional, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía para que interpongan un amparo contra el pago del DAP. Desde hace 10 años se inició esta lucha para eliminar el pago del DAP al considerar que es una obligación del municipio pagar por este servicio. El licenciado Alberto Moreno señaló que en Michoacán el abuso y negligencia de este cobro es en todos los municipios. En Michoacán el abuso y la negligencia es de todos los municipios. Todos los presidentes municipales por ignorantes o por ambiciosos piden que se incluya en sus leyes de ingresos año tras año el cobro ilegal del derecho del alumbrado público. Es un cobro ilegal. Ellos lo saben porque hay jurisprudencia desde 1978 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el Congreso local de Michoacán viola el artículo 73 constitucional año tras año y esto no le importa ni a los presidentes municipales, ni al propio, ni a los diputados del Congreso de Michoacán. Por otra parte mencionó que los municipios que más han seguido el movimiento anti-DAP es en el oriente, Maravatío, Zitácuaro y Morelia. Las personas que más han seguido el movimiento anti-DAP es en el oriente de Michoacán. En el municipio de Maravatío fueron más de 600 personas amparadas. En el municipio de Zitácuaro fueron más de mil. Aquí en la capital michoacana fueron otros mil. O sea, son las principales ciudades. Hubo menos respuesta en Zamora, en Uruapan, en Aguatze, en Paracho. Ahí fueron decenas de personas. El abogado Marcela González Maya considera que a través de la ciudadanía se puede presionar y poder solucionar esta problemática que afecta el bolsillo de las personas. Y creo que a través de la ciudadanía podemos presionar para que se concienticen y que no existe esa brecha tan grande que hay entre los funcionarios y la ciudadanía. O sea, tenemos que realmente buscar y generar un cambio a través de la conciencia y que sean personas con ética, profesional, capacitadas y competentes para desarrollar sus actividades políticas como funcionarios públicos. Con imágenes de Erick Sánchez, informó para BTV Noticias, Grecia Rojas.